En el Hotel San Carlos tuvo lugar la tarde del día martes el segundo conversatorio con comerciantes del sector céntrico del distrito. El acto estuvo presidido por el alcalde Alfonso Elás Manrique quien destacó los aspectos principales de este foro. Ya preparando el fin de año, contentos porque se abrió la oficina de Catastro aquí en el comercio, porque la casa matriz ya se va a abrir, porque estamos terminando el acueducto y alcantarillado del sector, porque viene la nueva iluminación del Cristo Petrolero, porque saben de las obras que están en licitación del distrito Malecón, por la calle Centenario, porque reactiva toda la zona hotelera de la ciudad que es la que está acá, con retos por supuesto en temas de seguridad, en temas de habitantes de calle, que desafortunadamente ha habido situaciones complejas alrededor de ello, pero con un momento muy importante de la economía, Barranca del Benjar recuperó 7.2% del empleo, según el DANE, fue la estadística más alta de Colombia que conocemos. El mandatario local igualmente aprovechó para resaltar el trámite en el Consejo Distrital de la Política de Espacio Público Local. También el Consejo tiene el reto de plenaria segundo de espacio público. Claro que sí, que también es muy importante para el comercio, porque va a activar nuevos puntos comerciales en la ciudad de manera legal, organizada, limpia y segura, como los parques, como plazoletas, y lo que necesitamos es que los jóvenes tengan oportunidad de trabajo, los jóvenes creativos, los adultos, todo el que quiera tener una idea, lo haga, pero no corriéndole a la policía, no de manera clandestina, sino de manera legal, a través del nuevo Manual de Espacio Público de Barranca Bermeja. Por su parte, los comerciantes, a través de su vocería, se refirieron a las conclusiones. Conclusiones, pues lo que planteó el señor alcalde es que zona de tolerancia ya fue determinada por el POT, que ellos tienen que trasladarse, tiene un plazo de cuatro años, que es la parte que no nos cuadra mucho, a la Comuna 6, que es Boston, y ya ellos nos pueden seguir ahí. En la parte de espacios públicos es un tema muy enredado, porque no hubo nada concreto en cuanto a la recuperación, y estamos preocupados porque viene la temporada navideña, y esto va a ser un despelote, vuelve y juega otro año más. En cuanto a la contaminación auditiva, ahí está el secretario del Medio Ambiente, nos planteó que van a empezar a hacer unos operativos con relación a ese tema. Y en cuanto al malecón del río, el señor alcalde dio los tiempos, las ejecuciones y que el plan avanza. Lo importante es que avance, porque estamos preocupados, en el sentido de que se está acabando el tiempo de la alcaldía, al señor alcalde le quedan 15 meses, y estos proyectos que para nosotros es fundamental para el desarrollo de la ciudad, no lo ve uno más palpable. Se espera un próximo encuentro para analizar los avances de lo acordado.